Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Hoy haremos algo sencillo, bueno sencillo entre comillas, porque tiene tela Es ir a por la misión de la Dama Gris, vale, a entregar la flor delicada Estoy aquí porque vine a buscar a Salubra para que me de la... La maldición, la bendición de Salubra cuando tienes todas las reliquias, los artefactos Los hechizos Te da una bendición bastante guapa, cuando te sientes en un banco Te regenera toda la energía, eso está muy guay, tío Así que una cosa menos, nos queda esto de la Dama Gris, que no recuerdo No recuerdo para nada cuál era la recompensa, no recuerdo para nada, tío O sea, ¿qué te daba? ¿No sé si era un trozo de máscara? Ahora lo veremos Es una misión complicada, ¿vale? Complicada que puede llegar incluso a ser frustrante No sé por qué voy por aquí Puede resultar bastante frustrante porque mientras lleves la flor no pueden darte ni una vez O sea, no pueden tocarte, no pueden hacerte nada de daño, cero Si te hacen daño la flor se rompe y hay que volver a empezar Mira, te sientes aquí, a ver si Salubra Que es la cosilla, la gordilla esta Y te cuela toda la energía, tío, está bastante guapo Sin necesidad de ir a un manantial o estar pegando o algo Ya lo he intentado varias veces y he muerto, eh O sea, he muerto, he perdido Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo bien No sé si hay algún tipo de combinación de hechizos Artefactos, reliquias Amuletos Que valgan para este... para esta quest Pero no lo sé, eh Estoy yendo con lo que yo creo conveniente Que es simplemente velocidad, daño y mi brújula Daño para eliminar los enemigos que te encuentras por el camino de forma fácil ¿Vale? Pero vamos, no sé No sé si hay algún tipo de combinación adecuada, por cierto ¿Yo me he forjado el último nivel de la espada? No, hay que ir, eh Hay que hacer esto también, el mineral pálido Esta es una de las rutas Hay dos rutas Puedes ir por arriba Por el sepulcro Y atraviesas... ¿Cómo se llama? Bueno, otra zona y por el lado azul Y luego está una de... Otra ruta de los cruces infectados O si no, ahí por abajo Por la parte de veneno, ¿sabes? El campo fungal este Fungal, ¿cómo se llame? Cuidado con estos Bueno, a ver que tenéis un máximo cuidado aquí A estos los matas desde lejos Y a toman por culo Porque si les pegas, explotan y te van a dar Así que... Marca distancia Y cuida con esto sobre todo, eh Te matas, deja que explote Sigues adelante Va, este camino me lo conozco, eh Lo más importante en este reto Es no ir con prisa Si vas con prisa La vas a cagar Si vas con prisa Tarde o temprano la vas a cagar, tío Así que es mejor tomárselo con calma Vale, otra habitación menos Espabilado Vale, esta parte es crítica también, eh Porque aquí hay un... Hay un de estos mierdas Míralo, ahí está Está muerto Correcto Vale Eso es cuidado también Porque tiran mierda ¿Luego era por aquí? Sí, por aquí arriba Y vamos a los paramos estos de veneno No recuerdo que se llaman ¿Páramos? ¿Fúngicos, será? Paramos fúngicos Vale Aquí ojito, eh Porque aquí hay que ir bajando Poquito a poco, tío Con la calma Una mala caída Caes en un gordo de estos Que tira veneno Y a la mierda Y volver a empezar, ¿sabes? Así que Con la calmita, tío Incluso si podéis ir mirando así abajo ¿Sabes? ¿Dónde vas cayendo? Mejor Otra ruta es por ahí Pero no voy a ir por ahí No quiero Quiero ir por una ruta más segura ¿Qué es por aquí? Un momentillo Vale, es que tengo un mapita aquí a la derecha, ¿vale? Estoy consultando Ahora, por aquí ¿A dónde era realmente? Hay que seguir bajando, ¿no? Sí Cuidado con esos Con los escupe venenos Cuidado con esos, eh Con los escupe bolas de estos Vale, bien Creo que era para arriba Creo, ¿eh? Uh, completamos una Mezziaria Vale A la actuación de la reina Llegábamos por aquí Y ahora toca subir Vale Cañón nublado ¿Dónde estamos? Ok, ahora hay que subir ¿Vale? Cuidado con estos Lo que pasa es que por aquí No topamos con ninguno De los que explotan Esos, eh Vale Cuidado no vais a saltar aquí, ¿sabéis? De reír de la puta cabeza Vale Jardines de la reina Aquí empieza lo complicado Aquí viene lo realmente difícil Porque tenemos a estos tíos Tenemos a esos Que soltaban pinchos O algo Así que voy a ir con una Voy a ir con una parsimonia, gente Una calma Prefiero Prefiero matarles así Antes de que escupan los pinchos, eh Vale Maravilloso Uh, la mantis esta Tampoco me hace mucha gracia Vale Perfecto Creo que era ¿Era por arriba? ¿Era por aquí? ¿Dónde era? Un momento Que me he perdido Bueno, creo que era por aquí Vale, era aquí Ahora viene lo complicado ¿Vale? Las plataformas estas Uh, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Esta es la ruta más fácil Esta es la ruta menos peligrosa Así que, bueno He optado por esta Mucho mejor Que bien Uh Inspeccionar Aquí duerme la descendiente Del traidor ¿Y ahora qué? ¿Aquí no te daban algo? ¿No te daban algo, tío? A ver Hollow Knight Flower Hollow Knight Flor delicada Sí, supuestamente me da un trozo de máscara ¿Me lo ha dado? ¿Me ha dado un trozo de máscara? No me he dado cuenta Si me lo ha dado No me he dado cuenta Pues... ¿Dónde está mi trozo de máscara? Inicio de repartida Voy a hablar con la dama blanca otra vez Bueno, la dama gris A ver qué me cuenta, tío Si me lo ha dado No me he dado cuenta O sea, habré mirado a otro lado Cuando lo ha hecho Si la dama gris no me dice nada Pues pasando Vamos a buscar la... La mejora del arma Posiblemente sea un episodio cortito, ¿vale? Porque aquí tiene intención de hacer esto Y... Cogerle la reliquia de Salubra Y nada más Pensé que me llevaría más tiempo esto, ¿eh? Y ya en futuros episodios En el siguiente episodio Hacemos ya lo de la Green Troop, ¿vale? Lo de Sote Y el Caballero Basura Los combates, tío Posiblemente no los haga, ¿eh? Son un coñazo No quiero estarme frustrando con eso Porque he estado leyendo Que tienen varias fases El Caballero Basura Creo que hay que matarle 5 veces, ¿vale? Y cada uno de los combates Te va haciendo más daño Igual que Sote Sote llega a un punto Creo que son 10 combates con Sote En el último Te hace creo que 10 de daño Por básico, ¿sabes? Y es como que va, tío O sea Me volvería loco Si me pongo a hacer eso Así que pasando un poco Hacemos la Green Troop Y luego ya vamos al final Y nos terminamos ya La serie de Hollow Knight, tío Hasta que salga la expansión Que sale creo que ahora En agosto o septiembre Lo has hecho Es posible En la crueldad de este mundo Pensé que sería demasiado Pero Lemaire tiene tal compasión Que el amor de Sheko No se recuerda Ase de eso más tarde ¿Es eso Lemaire? Podré terminar simplemente Sufrimiento Que puede acabar También puede acabar Ah, vale Me lo da ella Vale, vale Pensé que me lo daban antes Tío Vale, hemos terminado Una quest de un NPC Creo que me lo daban En la tumba, tío Pues fantástico Vamos a buscar La mejora del arma Y ya, ¿no? Bueno, espérate Miraré Tío Antes de eso ¿Dónde se consigue El último fragmento? No lo recuerdo Para nada Lo miraré ahora Rapidillo Y si pillas cerca O es algo fácil Pues lo buscamos ¿Qué os parece? Eh, ¿dónde estoy yendo? Espérate Para arriba Wow ¿Dónde era? Aquí no Ah, por cierto Hay que encontrar también Al reparador de carteles Pero ese es un coñazo, tío Ese tío es un coñazo De encontrar Hola, amiguito Eh, ¿dónde era? Estación del rey, ¿era? ¿Para llegar allí? ¿Sí, no? Al reparador de carteles Ese está en boca sucia, ¿vale? En la primera entrada de boca sucia El pozo Tienes que primero romper un cartel Que hay abajo en esa entrada Rompes el cartel Y luego salir Y volver a entrar Y supuestamente lo encontrarás Reparando el cartel, ¿vale? Puede ocurrir o puede que no Y matarle Lo que pasa es que no puedes Porque el tío escapa muy rápido ¿Cuál es el truco? Rompes el cartel Subes de nuevo A boca sucia Y caes con este ataque ¿Vale? Desde arriba Entonces al tío No le dará tiempo de escapar Y le matas Y es simplemente una entrada Del bestiario Porque el bestiario Hay que completarlo al 100% Y para completar el 100% Tienes que matarle a él Espera tío Que me estoy distrayendo ¿Por aquí no es? Por aquí ¡Fuck you! ¿Dónde está el vendedor? Ah, vale Bueno, echamos y vendemos Las cosas que tenemos Creo que cogimos un huevo arcano Un episodio Anterior No sé si es un ídolo del rey Y cosillas así Vamos a venderlo todo Creo que pedía ¿Cuánto pedía Para mejorar el arma? ¿4.000? ¿5.000? ¿6.000 por ahí? Aunque también hay que reunir Como 15.000, ¿eh? Para mejorar Mejorar los orbes delicados Debe ser un explorador excepcional Para haber encontrado tanto Es un huevo Una protección perfecta En Hallowness Usamos diarios de piedra O tablas con el texto grabado Estos huevos son mucho más seguros Sus grabaciones están almacenadas En el interior Temo a dañar los huevos Solo puedo acceder a la capa exterior Pero no me cabe la menor duda De que los antiguos pudieron acceder A la información Guarecita en su interior Ojalá encontre una manera de abrirlos Imagina los descubrimientos Que haría Podría incluir un DLC Con este hombre, ¿eh? Darle más importancia a este tío ¿Vale? Un historiador Así Tema de lore Encontrar cosas para él Misiones Estaría muy bien Un NPC Un DLC Para ese hombre, tío Darle un poquito más de valor A los diarios del errante Y todo del rey Todas esas cosas que le traes ¡Vámonos! La última mejora de la espada Ah, Rangel's Danger Veo que tienes algo de mineral válido Un metal extraño y exquisito Dame mineral y algo de geo Por las molestias Y volveré a forjar tu guijón Más fuerte Venga Forja guijones Pues ya está Creo que ya tenemos el arma mejorada a tope Ya no se puede mejorar más Tan fuerte como puede llegar a ser Tu arma contiene tanto potencial Al fin Contempla la majestuosidad de un guijón puro Y pensar que este momento ha llegado tan pronto Yo... Debo salir un segundo Un guijón puro forjado Mi trabajo no está bien terminado El único deseo que me queda es ver y sentir Al aguijón golpear Te lo suplico Córtame en dos En el colofón de mi vida Quiero degustar el sabor de esta hoja tan exquisita Después de tanto tiempo De tanto trabajo duro ¿Acaso no me lo he ganado? Había algo Con este tío Creo que puedes matarle aquí O perdonarle la vida Y ocurría algo Creo que puedes perdonarle la vida Y luego la encontrarás en otro lugar ¿Vale? No está Nail Myth Forging No, Forging no Después de forjarle la guijón puro No sé qué Quedará fuera Y te pedirá que le cortes Obligándole Ah, vale El logro Puro Ah, vale Si le perdonas la vida Si le perdonas Si le matas Él cae ahora al río Y te da un logro De puro No sé Es como Ha completado su misión en la vida Ya puede ir al paraíso tranquilo Si le perdonas la vida Él se va con Con el otro herrero Bueno, con el maestro de De El que te enseñaba las habilidades Y les encuentras juntos Y te da el logro de Pareja feliz Así que no recuerdo Cual de los dos tengo A ver Momento Que mire Yo creo que tengo el de puro Así que Me gustaría conseguir el otro O al revés Pareja feliz Romancio oscuro Abandono Speedrun Una estación rápida Alma de acero Corazón de acero Cazador Cazador Tío, pues no recuerdo ¿Cuál tengo? Hermanos sellados Derrota a Jorn No, esto no es Conquistador Guerrero Bestia Maestra Esperanza Parejita feliz Vale Yo tenía el de la parejita feliz Si le mato ahora Me da el que me falta Ahí está Pureza Logro desbloqueado Uf, ha sido como Me ha dolido Lo que acabo de hacer No sé Mirad la espada aquí clavada Bueno, ha cumplido su misión en la vida El amor se siente orgulloso De lo que ha hecho Quería mirar Qué trozo de máscara me falta ¿Me dejáis? ¿Cómo miraba yo eso, tío? Aquí en la wiki Items ¿No? Sí Trozos de máscara Aquí está Uf Crystal Guardian Segundo encuentro Recuerda Requiere las alas del monarca Uf Que va, tío O sea, tendría que mirar bien Que si no estaremos aquí Un buen rato ¡Ah! No vi los pinchos Pues ya está En principio, gente Quería hacer la misión De la dama gris No me acordaba De lo de la espada esta Coger el amuleto De la desalubra Y poco más Un episodio muy cortito Pero lo que haremos En el siguiente Es La green troop ¿Y qué más? ¿Hemos dicho? No sé Dejadme en los comentarios Las cosas que me faltan Salvando Sote Y el caballero mierda El caballero estiércol Que no quiero hacerlo Realmente No me apetece mucho Estar haciendo eso Lo que me falta Antes del Hollow Knight ¿Vale? Del combate final Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás